Aquí en el obrador de la Ruta 2, desde Huanqueros a Esteban Rams, con un grado de avarse importantísima en la recuperación de esta ruta, muy deteriorada. Es parte de uno de los tantos trabajos que se están haciendo en todo el territorio provincial, de punta a punta. Muchas inversiones de estas en el norte de la provincia. El norte está con una extensión enorme y despoblado, sin comunicaciones. Estamos generándole las comunicaciones, para que la gente se arraigue, para que aquí quede. Y esto no es una buena noticia solamente para el norte, es una muy buena noticia para Santa Fe, es una muy buena noticia para Rosario, que han sido las ciudades receptoras de miles y miles de santafesinos buscando en esas ciudades un futuro mejor. Y eso les ha generado en muchas ocasiones un crecimiento desordenado. El equilibrio poblacional es fundamental. Para eso, inversiones e infraestructura. Solamente en el mes de junio vamos a estar licitando obras por casi 6.000 millones. Lo mismo se repetirá en el mes de julio. Esta es una administración que ha protegido y cuidado los recursos de todos los santafesinos. Una respuesta inmediata a un problema que era evidente, a una ruta que hacía muchísimos años, que estaba en malas condiciones, y eso le devolvió no solamente una ruta posible para transitarla, sino también un esquema de seguridad vial. En el marco de toda esta política pública que se lleva adelante a través del gobierno provincial, de trabajar sobre los lugares más postergados, de generar esquemas de comunicación seguros. Bueno, este fue el primer ejemplo. Una ruta totalmente destruida, imposible transitar. Y bueno, por suerte, nosotros le informamos, primero a la ministra, después al gobernador, de la necesidad de la reparación urgente de esta ruta. Y bueno, ellos confiaron en lo que le decíamos. Y hoy, por suerte, ya se puede transitar tranquilamente. La verdad que tiene una alegría enorme que en estos momentos dificilísimos que estamos viviendo, donde nos ha tocado en principio ordenar todo lo que encontramos de todas las 26 obras en realidad paralizadas, producto de que de julio del 2019 no se les hacía más efectivo el pago a las empresas. Tuvimos que coordinar todo eso, pagarle a las empresas y empezar a poner en marcha las obras. ¡Gracias!